Usted nunca se detiene del castillo, ¿no es así? Si te refieres a lo de Samantha, es cierto. Aunque no lo creas, me perturba mucho la idea de que ella sea mi hija. Eso no tiene ningún sentido. Perla lo hubiera dicho. Perla. Perla era una mujer tan especial, tan calculadora. Por algo no quiso decir quién era el padre de Samantha. Esta vez fue demasiado lejos del castillo. Nadie le va a creer esa infamia. ¿No creas que es fácil para mí? Cuando esta mujer Diana me lo dijo, me tomé un tiempo para regresar y enfrentar a Samantha. Entonces debería estar desesperado. Así que solo me deja dos interpretaciones. O es usted un psicópata. O es usted un mentiroso.